¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon El primer Pokémon que aparece en la Pokédex nacional Y bueno, es una cosita bastante curiosa Y es que se ha descubierto un nuevo animal prehistórico Que directamente se llamaba Bulbasaurus Es decir, Bulbasaur, ¿vale? Así para que todos lo sepáis Le quitéis el US de atrás, el Bulbasaurus Y ya está, el Bulbasaur, ¿vale? Además, esto os puedo decir que es como más cercano Para que tengamos a los Pokémon en la vida real O mejor dicho, como que ya los tuvimos Porque es un animal prehistórico, lo han llamado así Y no sé, porque puede que tenga algo parecido con el original O lo que sea, ¿vale? Si estáis viendo una imagen Que, bueno, que no tenga la semillita y eso que tiene atrás Pues no, realmente luego se pueden modificar las cosas Y os puedo decir que ahora, como un dato curioso Han anunciado los paleontólogos Un nuevo descubrimiento De este nuevo reptil Amiferoide prehistórico Que han denominado Bulbasaurus Pilosirón Estos animales vivieron durante el Pérmico medio, es decir, antes del Triásico En Sudáfrica Esto lo estoy leyendo directamente De lo que viene siendo el descubrimiento Y os puedo decir Mucho antes que los dinosaurios Y os puedo decir Que directamente se han extinguido Al mismo tiempo Pues que estos Comenzaban a A vivir, ¿no? Por así decirlo Es decir Este vivió antes que los dinosaurios ¿Vale? Para que lo entendáis Y cuando nacieron los dinosaurios Pues este Le apalmó, ¿vale? Os puedo decir Así Fácil Para que lo entendáis Este animal Se puede descubrir Como una combinación Entre un cerdo Y una tortuga Debido a que tienen Picos como tortugas Con un cuerpo parecido al de los cerdos Como estáis viendo en la imagen Además Los únicos dientes que tenían Eran solo los colmillos Que estoy viendo Los de fuera Como si tuviera un Un tigre de dientes de sable Aunque el tigre de dientes de sable Tiene más dientes No solo los dos colmillos Que tiene Así que Os puedo decir Es como si fuera El vulvasur De la vida real Y los científicos afirman Que el nombre Se le ha debido Debido a las prominencias Semejantes A los bulbos En la nariz Sin embargo Uno de ellos menciona Que las similitudes Que tiene el animal Descubierto Como en el conocido Cuadrupelo Con conocidos Pero Podrían no ser Una Enteramente Una coincidencia ¿Vale? Es una pequeña Curiosidad Para que vosotros Lo sepáis Está bastante curioso Por eso Porque Vale Si se parecen algo Bueno Porque es azul Y eso Pero bueno La han llamado así Porque se parecerá Algo más Pero bueno Eso ya Como lo quieran Llamar ellos Y bueno Os dejaré En la cajita de descripción Lo que viene siendo Toda la información De esta De este Nuevo Pokémon Paleontólogo Por así decirlo ¿Vale? Este descubrimiento Os dejaré En la cajita de descripción Esa pequeña información ¿Vale? Del reciente descubrimiento Aunque eso sí Está en inglés ¿Vale? El este Pero no os preocupéis Que si tenéis en Google Pues directamente os saldrá ¿Quieres traducirlo? Lo traduces Y más o menos se traduce Lo podéis entender Así que bueno Para menos lo entendamos Aunque bueno Es un Según dicen Es un reptil Pero bueno Vamos De reptil Bulbasaur Ya sé que tiene poco Pero bueno Es lo que han comentado Y yo os quería traer Esta pequeña curiosidad Y bueno Si os Tenéis un poquito más De hype Pues a ver Alguna cosilla más Os dejo directamente El enlace En la cajita de descripción Para que podáis ver Este descubrimiento Que está bastante Interesante Porque me ha sorprendido A mí Bastante Bastante Diferente Por así decirlo ¿Vale? Entonces Entonces ya estamos Informados Otro poco De dónde viene Al menos El Pokémon El Bulbasaur Aunque Tiene poca apariencia Muy parecida Pero bueno Algo es Así que no es por comentar Nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Sobre el mundo De Pokémon Un poco distinto A lo que suena Habitualmente Pero bueno Eso es ¿No? Las noticias No son siempre Las mismas Ya sean eventos O cualquier cosa De Pokémon Sino que son Si son cosas Pues eso Que no sabes Las noticias Lo que va a pasar Excepto si pones La televisión Y pones el telediario Que siempre hay lo mismo Entonces Por eso mismo Por eso a mí me interesa Más ver las noticias En internet Y sobre todo Pues eso La quería informar Un poquito A través del mundo De YouTube Que es lo que más Me deja a mí Expresarme Y que vosotros Podéis ver Con total libertad Y podemos comentar Y todo Porque si queréis Comentar alguna cosilla Lo comentamos En los comentarios Que es lo que más Me gusta a mí Que podamos comentar Así que no me alargo Mucho más En esta cosita Así que nada más Gracias a todos Por el vídeo Espero que os haya gustado Esta mini curiosidad Y que sigáis disfrutando Del mundo de Pokémon Así que nada más Gracias a todos Por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Gracias!